Me gusta la relación de verdad a la que llenamos No sé cómo nos tratamos, no sé cómo nos cansamos Se le pidieron la pierna de ella en los pasados Pero de nuevo nos tratamos, ni siquiera nos pillamos Yo te quiero, pero te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, 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 te ¡Gracias! 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 ¡Gracias por el salido! ¡Gracias por el salido! ¡Gracias por el salido! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Estamos ganando la... ¡A la pinta! ¡Gracias! 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 Una vez algo era conmigo Y será ese un poder Como títero que está siempre lo lindo Me gusta todo de ti Tu sonrisa, tus ojos, tu cara Y esa turma tan dulce grande Si me besas te vas al cielo Siento ser el aire Me gusta todo de ti Me desliza, tus pensos y tus penas A tu lado, tu cuenta de reto Eres más un bello de resto Y si tú la dudas, tú no me tumbas A ver, los hincha de River, cantar de Che La rama arriba, los hincha de River Los hincha de Bomia Y la gente del centro de Cuntivo de Valaria ¡Bumia, comia! ¡Bumia, comia! ¡Bumia, comia! ¡Bumia, comia! Y esa turma de esa vez Sin para ver La naturaleza fue verá contigo Hice la elección con el Dejirme por estar siempre conmigo Si me gusta todo de ti Tu sonrisa, tus ojos, tu cara Y esa turma tan dulce grande Si me besas te vas al cielo Siento ser el aire Me gusta todo de ti Eres linda por dentro y por fuera A tu lado, tu fuerza perfecto Eres más de lo que yo merezco Y si tú la dudas, muanto de tu ¡Bumia, comia! ¡Sue! ¡Bumia, comia! 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 Me gusta todo de ti Tu sonrisa, tus ojos, tu cara Y esa turma tan dulce grande Si me besas te vas al cielo Siento ser el aire Me gusta todo de ti Eres linda por dentro y por fuera ¡Bumia, comia! A tu lado, tu fuerza perfecto Eres más de lo que yo merezco Y si tú la dudas Y si tú la dudas, tú la dudas Lo que tú vas a hacer ¡Bumia, comia! ¡Bumia! ¡Bumia, comia! Que estás sabiando mal de mí y que te burlas Porque según te ando rondando y que te ruego vaya que imaginación Ahora desmujas No te confundas, yo no camino para atrás como tan lejos Ya te conozco y sé que no valias ni un beso y de personas como tú Ya no me dejo No te creas tan importante Ya no te pienso todo el día como antes Se me cerraron las heridas con amor Y ni me logra volvería a buscarte porque ya no siento amor No te creas tan importante Ya estoy feliz, no tengo tiempo para obviarte Ya no te extraño pues sin ti estoy mejor Y a veces siento que te muero por mirarte Eso ya se terminó No te creas tan importante Ay, te encargo por favor Te dejo claro Que si te encuentro por la calle es coincidencia No te saludo y eso es lo que te duele Y algo que eres tú de mí Ya me di cuenta No te confundas Ya no camino para atrás como tan lejos Yo te conozco Yo te conozco y sé que no valias ni un beso y de personas como tú Ya no me dejo No te creas tan importante Ya no te pienso todo el día como antes Se me cerraron las heridas con amor Y ni de loca volvería a buscarte porque ya no siento amor No te creas tan importante Yo soy feliz, no soy feliz, no tengo tiempo para obviarte Ya no te extraño pues sin ti estoy mejor No andes diciendo que te muero por mirarte Eso ya se terminó No te creas tan importante Ay, te encargo por favor No te creas tan importante No te creas tan importante Buenas noches, damas y caballeros Bienvenidos al show Desde el mejano este de la provincia Esto es Cara Oseja ¡Un, dos, tres, tres! ¡Un, dos, 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 tres! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal